Vamos a empezar con el titular del IPA, Nicolás Citadini, a quien tenemos en línea. Nicolás, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? Gracias por atendernos. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, saber un poco cómo estamos. Ha nevado un poco en la cordillera, perdón. Ha llovido, pero mínimamente. Pero bueno, ¿cómo es la presunción de lo que continúa? ¿Cómo está la provincia? ¿Si sigue todo igual? Bueno, un poco el día a día de esta situación. Bueno, como bien le cité vos, hubo un pequeño alivio estos días en la zona de cordillera. En muchos lados, en casi toda la provincia ha llovido y nevado bastante en cordillera. Es un buen inicio de la temporada, pero el pronóstico de la comunidad científica no es muy alentador, sino que dicen que va a ser otro año seco. Así que nada, previendo y tomando las medidas en función de otro año seco. Así que si llueve y nieve, bienvenido y mejor, pero vamos a trabajar sobre la hipótesis de que va a ser un año seco. ¿Igual de cualquier manera uno le da la sensación que la parte sur de la provincia es la que más complicada está? ¿Sensación? ¿Sensación? ¿Sensación a Comodoro, me hablás? ¿Sí? Sí, puede ser, pero sí, puede ser por el tema ese de los famosos cortes de agua que tienen permanentemente, pero se va a solucionar, o sea, cuando terminen con la obra del acueducto y eso se les va a resolver, hoy es un tema de transporte de agua del lago hacia Comodoro. ¿De transporte, de acueducto? Sí, pero ahora está en la zona de Genoa, ahí sí que realmente ya no queda agua por Genoa. Qué grande que era ese lago y esa zona de agua, digamos, que poco queda. Nicolás, había allí una convocatoria en Sarmiento por el tema del agua y demás, ¿tienen alguna información en el gobierno? Porque acá solamente se anunció, pero no supimos más nada, no sé si participó el gobierno de eso. Fue una reunión que convocaron, sí, de varios sectores, formalmente no fue invitada a la provincia y fue para tratar en general los mismos temas que hablamos cuando hablamos con ustedes por los medios, la problemática de la crisis hídrica, creo que algo de Comodoro, pero no trascendió mucho, no más de lo que se vio en algún diario que abordaron esos temas. ¿De cualquier manera usted está en Buenos Aires haciendo gestiones de obra también? Estuve, estuve viendo los avances de la obra del Azul del Fontana, la empresa que va a licitar Nación, pero que bueno, hicimos, elaboramos todo el proyecto nosotros, y estuve con el Consejo Federal de Inversiones viendo a ver si aplicamos un financiamiento para hacer el desarrollo de los aforos, esos que van en las compuertas, que también les conté. Las compuertas ya se licitaron y se están construyendo, y la segunda etapa es el desarrollo de colocarle aforos que son caudalímetros para medir el caudal que pasa por los canales, y con transmisión satelital de comunicaciones y poder verlos en los celulares, en la plataforma nuestra. ¿Y cómo van las obras? Lo de las compuertas se adjudicó, lo tienen que construir, creo que el taso de obra son 120 días o 180, no me acuerdo. Después perforación, estamos haciendo bastante, habrán visto también en un medio. Perforamos en la meseta cuatro perforaciones la semana pasada, y en algunos otros pueblos conseguimos una perforadora prestada, que también hizo tres perforaciones, creo que en Mirasol y Salón Lobato. ¿Y fue exitosa, digamos? ¿Había agua? En dos, en Gastre, de las cuatro que hicieron, dos no salió agua y en dos sí, y en las otras sí salió agua. Bien. En Mirasol y Salón Lobato. Por suerte, por suerte. Claro. Ahora lo más ambicioso es lo del Fontana, ¿no? Esa es la más grande, sí. También se abrieron licitaciones, el viernes pasado abrimos una licitación también de exploración subterránea y 10 perforaciones, pero eso fue una licitación pública. ¿Eso es para qué zona? Esas son para la zona del Senca, para la cuenca de la zona. Ah, bien, bien, bien. Una cuenca que también estaba complicada en su momento, no sé ahora. Exacto, sí, sí. Fue la que nos comprometimos en la emergencia de Iriki, y bueno, se abrieron los sobres el viernes pasado, y levantamos dos requerimientos más para hacer exploraciones en zona de Meseta y la de Génova, la que les dije en un rato. Cuando hablamos de Meseta, ¿de qué zona hablamos? Y de Gastre, Gangante, todo lo que es la Meseta Intermedia. La Meseta Alta, digamos, acá arriba de Madryn, digamos, siendo para Gran Madryn hacia el oeste. Correcto. Que hay siempre una presunción de que hay mucha agua subterránea ahí. Hay mucha. No, no, presunción no. Hay mucha, eso ya se comprobó que hay agua y bastante. Lo que nosotros hacemos ahora es licitar exploración específica en cada establecimiento que se anotó para que hagamos perforaciones. Correcto. Porque puede haber agua en un punto y a 60 metros la veta esa no corre agua. Entonces, ahora se hace exploración específica para que nos digan a dónde pinchar para que no haya falla. Entonces, ¿cuánto sale una tarea, una operación de esas? Y esta licitación, por ejemplo, es para explorar en 10 lugares, en 10 zonas y perforar, ¿no? Incluye las perforaciones de hasta 60 metros con bombas, paneles solares, dejarlo relativo al pozo. Toda la situación más el pozo y las bombas, 58 millones de pesos. ¿Cada una? No, 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 todas las 10. Todas, 6 millones. Ah, bien, más o menos 6 millones cada una. Más o menos. Y, en verdad, eso pasa que esto es algo, es un paquete y se paga por unidad de medida. Unidad de medida es, por metro perforado, un valor. El valor de mercado oscila, ronda los 30 mil pesos, el metro de perforación. Para que se den una idea. O sea, depende de la profundidad. Por eso en este pliego se puso que se va a pagar por unidad de medida, porque si lo encuentran en el agua a 10 metros, listo, se paga a 10 metros. Pero no se van a pagar los 60. Bien. El pliego contempla hasta 60 metros, o sea, el de tener dinero para poder pagar hasta 60 metros de profundidad. ¿Y eso, digamos, son empresas locales o hay gente en la zona que lo hace? Se vendieron cuatro pliegos, pero se presentó solo uno que es local, sí, de acá de la zona. Había comprado, creo que de La Plata y dos o tres acá de Chubut, y se presentó uno solo. Correcto. ¿Y ya está asignado eso o solamente se hizo la apertura? No, no, se hizo la apertura, ahora va al Tribunal de Cuentas, a Contaduría de Provincia, da la vuelta a esa y calculo que en un par de semanas tenemos que estar adjudicando. Correcto. Gracias, Nicolás, por la tanda, no tengo que cerrar el programa. Se me hizo la hora. Un gusto. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias, Nicolás Citadini, gerente del IPA, hablando un poco de la realidad del tema del agua. Bueno, disperforado.